Si tienes en casa un niño que no habla, ¿cuál sería la diferencia entre un inicio tardío de lenguaje, un niño pequeño que no habla o signos tempranos de autismo? El día de hoy yo te cuento y el último estoy segura que ni siquiera lo esperaba. Yo soy Mariana González y soy terapeuta en Audición, Lenguaje y Aprendizaje de Aleta Terapia y también estoy certificada en las pruebas A22 y ADR para el diagnóstico de autismo. Con frecuencia los padres nos visitan con una preocupación en particular. Si mi hijo no habla, puede tener autismo. La falta de lenguaje por sí sola no nos indica este diagnóstico. Sin embargo, hay algunos signos que pueden hacer la diferencia entre uno y otro y que nosotros observamos siempre cuando hacemos el diagnóstico. Generalmente un niño de dos años que tiene un inicio tardío de lenguaje lo que no va a presentar es la cantidad de palabras esperadas para su etapa. Es decir, entre los 18 y los 24 meses debería de tener entre 20 y 50 palabras y puede tener mucho menos de esta cantidad o ninguna. Además, con estas palabras esperaríamos que haga oraciones o frases simples. También podemos observar que esto no se encuentra. Sin embargo, cuando tenemos un pequeño de dos años que no tiene lenguaje, otros signos que consideraríamos de alerta serían que no establezca contacto visual, que tenga manierismos o movimientos repetitivos estereotipados con su cuerpo, que tenga algún interés sensorial inusual por los objetos, que a nivel de juego no tenga este juego de construcción o simbólico esperado para su etapa. Puede ser que solo vuela o manipule los objetos, los aviente y que dentro de este juego también observemos que haya como repeticiones o perseveraciones constantes. Que no responda a su nombre o no voltee cuando le estén hablando. Que los padres nos refieran hubo pérdida de habilidades o pérdida de lenguaje en el desarrollo a partir del año y medio, por ejemplo. Que parezca no haber interés por la interacción con otros niños o con otros padres. Linear los juguetes o tener una estructura muy rígida de pensamiento. Es decir, que no se pueden cambiar las rutinas. Recuerda que aunque tu peque presente algunos de los signos de alerta, debe de contar con una valoración, pues los tomaremos todos en cuenta para un diagnóstico. Existen pequeños que tienen trastornos sensoriales y que presentan estos intereses inusuales con los objetos, pero que no tienen autismo, tienen un trastorno del procesamiento sensorial. Hay niños que no siguen instrucciones y no comprenden mucho del lenguaje, pero no tienen autismo, tienen un trastorno del desarrollo del lenguaje. El que nosotros podamos observar y conocer el caso de manera particular y personalizada es lo que nos va a ayudar a tener un diagnóstico certero. Además de que estos diagnósticos los hacemos siempre en la mano de un neuropediatra, de un biocidiatra y de nuestras pruebas de oro, que son A22, ADR y de mucha observación clínica. Si tu hijo no habla y además presenta alguno de estos signos, dímelo en los comentarios para que podamos platicar un poco más y te pueda dar una recomendación.